Hola, discípulos de Jesús, sean bienvenidos a esta sección, Orgullosos de ser discípulos de Jesús. Vamos a dar lectura al Evangelio de este día, que corresponde al domingo 20 del tiempo ordinario. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó ni una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante él, le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra de Dios. Los invito ahora a que escuchemos una de estas bellas reflexiones que el Padre Antonio Pavia nos regala para cada domingo. Se titula Jesús, luz del mundo. El milagro que Dios hace en un mundo que ama más a las tinieblas que a la luz es la fe enraizada en el corazón. Israel conoció la fe trompeteada con la boca, pero desarraigada del corazón. Sucede siempre cuando el Evangelio de Jesús no es más que un florero ornamental que no influye gran cosa en nuestra vida. Hoy vemos a Jesús reticente a hacer un milagro que una mujer le pide para su hija. Esta mujer no es hija de Israel sino cananea. Anuncia sin saberlo que Jesús es la luz de las naciones como profetizó Isaías. Ella ilumina profundamente nuestra relación con Jesús. El amor por su hija hace que olvidándose de sí misma insista a Jesús para que la libere del demonio. Jesús la escucha e hizo el favor, el milagro. Así son o somos los discípulos de Jesús. Olvidándonos de nosotros mismos, crecemos en la fe que agrada a Dios. Fe que hace de nosotros pequeñas luces en el mundo que permite a muchas personas esclavizadas por el mal, levantar los ojos hacia nuestro y suyo, Maestro y Señor, Jesucristo, luz de nuestros corazones. Tenemos a la vista un ejemplo de fe inquebrantable. En este domingo, la liturgia nos presenta un singular ejemplo de fe. Una mujer cananea que pide con insistencia a Jesús que cure a su hija, terriblemente atormentada por un demonio. El Señor inicialmente no hace caso a sus insistentes invocaciones y parece no ceder ni siquiera cuando los mismos discípulos interceden por ella. Pero al final, y ante la perseverante humildad de esta desconocida, Jesús condesciende lleno de admiración. Jesús señala a esta humilde mujer de fe indómita como ejemplo y estímulo a no desalentarnos jamás y a no desesperar ni siquiera en medio de las pruebas más duras de la vida. El Señor nos cierra los ojos ante las necesidades de sus hijos. Y si a veces parece insensible a sus peticiones, es sólo para ponerlos a prueba y templar su fe. Hoy se propone además a nuestra reflexión las palabras del profeta Isaías. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, los llenaré de alegría en mi casa de oración, que será casa de oración para todos los pueblos. Y a esta universalidad de la salvación hace referencia también el apóstol San Pablo en la segunda lectura. La palabra de Dios nos ofrece así la oportunidad de reflexionar sobre la universalidad de la misión de la iglesia, constituida por pueblos de toda raza y cultura. Precisamente de aquí, proviene la gran responsabilidad de la comunidad eclesial, llamada a ser casa hospitalaria para todos, signo e instrumento de comunión para toda la familia humana. Oremos entonces, hermanos, para que por doquier crezca el respeto a toda persona, junto a la conciencia responsable de que sólo en la acogida recíproca de todos se puede constituir un mundo marcado por auténtica justicia y paz verdadera. Que sea esta una forma concreta de seguir a Jesús cada día con fe viva, con esperanza ilusionada y con caridad ardiente. Y que no nos dejemos vencer por las dificultades cotidianas. Antes bien, poniendo plenamente nuestra confianza en la fuerza de su Santo Espíritu, podamos glorificar a Dios con nuestras vidas. Nosotros como discípulos de Jesús debemos manifestar siempre nuestra fe en Él, orgullosos de ser sus discípulos. Me quedo con esta frase del Papa Benedicto XVI. Que sea esta una forma concreta de seguir a Jesucristo cada día con fe viva, con esperanza ilusionada y con caridad ardiente. Esta es nuestra forma auténtica de vivir la paz y la justicia verdaderas como orgullosos discípulos de Jesús. Gracias a todos. Que tengan un feliz y bendecido domingo. Que Dios los bendiga.